La verdad, una movida importante y que en realidad nos llena de aprendizaje, porque no sabíamos que podía ser así tan abierta la donación y que hubiera asistido tanta gente, porque gracias a Dios está viniendo mucha gente y está colaborando. La verdad, una movida fantástica. Vos personalmente y tu esposo que se acaba de ir, ¿por qué decidieron venir a donar? Porque en realidad lo hacíamos siempre, lo hemos hecho, no en una colecta así solidaria, masiva, pero lo hemos hecho cuando algún familiar o cuando alguien lo ha necesitado, y bueno, y más en estas condiciones, en que venían a nuestra localidad y era tan fácil asistir. Como vecina, ¿cómo crees que lo ha tomado esta iniciativa la gente? La verdad que muy bien, muy bien porque desde temprano los chicos están desde las 10 y a esta hora ya ha asistido mucha gente, mucha gente, la verdad que muy bien. Bueno, entonces en tu persona los felicitamos a toda la comunidad de GAN por haber dado esta respuesta. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar siempre en cada momento que se necesita. Gracias.